Oye princesita, aquí traigo esta canción Eres mi huevita, que onda güey, entre tú y yo Me alucina tu sonrisa, como que yo estar hoy con vos Que onda güey, entre tú y yo I know that shit you my love, te veo a nuestro corazón Va meneando, meneando sin parar Va meneando, meneando sin parar Esto es el complice que suena para vos Va meneando, meneando, meneando sin parar Oye mi huevita, tu huevito seré yo Oye mi huevita, tu huevito seré yo Como que yo estar hoy con vos Que onda güey, está con vos Que onda güey, entre tú y yo I know that shit you my love, te veo a nuestro corazón Va meneando, meneando sin parar Va meneando, meneando sin parar Esto es el complice que suena para vos Va meneando, meneando, meneando sin parar Música 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 Música